Uh, 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 me dices luceros que cuando los hago, perfecto distingo lo negro, el blanco y en el alto cielo su fondo, estrellado y en las multitudes a la mujer que yo hago. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho, me hará la noche y vida. Grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, mis chubazos y la bastante tierra, de la que estoy amando. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado el sonido. Y a veces doy, y con él las palabras, que pienso, que pienso y declaro, madre amigo hermano, mi luz alumbrando, Cuarta verá, la que estoy amando. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado marcha, de mis pies cansados, con ellos anduve, ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas, y a luz, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Y gracias a la vida, que a mí me ha dado tanto, me dio el corazón, que agita su marco, Cuando miro el fruto, del cerebro humano, cuando miro el bueno, tan lejos, del mar. Y cuando miro el fondo, de tus ojos claros, Y gracias a la vida, que a mí me ha dado tanto, me ha dado la risa, y me ha dado el llanto, y así yo distingo dichas, dichas de quebrantos, Los dos materiales que forman, desde mi canto, Y el canto de todos, que es mi mismo canto, Y el canto de ustedes, que es mi propio canto, Y el canto de todos, que es mi mismo canto, Y el canto de todos, que es mi mismo canto, Y el canto de todos, que es mi mismo canto, Y el canto de todos, que es mi mismo canto, Y el canto de todos, que es mi mismo canto, Y el canto de todos, que es mi mismo canto, Y el canto de todos, que es mi mismo canto, Y el canto de todos, que es mi mismo canto, Y el canto de todos, que es mi mismo canto, Y el canto de todos, que es mi mismo canto, Y el canto de todos, que es mi mismo canto,